Este es un boletín informativo de CMI y claro, en su móvil. Juan Carlos Pinsú, ministro de Defensa, reiteró que no mantener los recursos asignados al sector defensa utilizados para fortalecer y ampliar la capacidad de las Fuerzas Armadas en su lucha efectiva contra las amenazas terroristas y criminales sería un grave error. La paz puede terminar trayendo más violencia y más inseguridad si no garantizamos desde ya las Fuerzas Militares y la Policía más fuerte, que nos garantice una paz y una seguridad. Pinsú dijo esto durante la ceremonia de ascensos de sargentos mayores y sargentos mayores de las Fuerzas Militares. También aseguró que las FARC y bandas criminales son los mismos. ¡Oye, la situación!